Me quedará el silencio para conversar Te nombraré al viento de la soledad Y el alma se me rompe si tú te vas Si tú te vas No olvidé que hubo un día que juraste amar Yo te entregué mi vida y mi libertad Y ahora tú te alejas y te vas Es que sin ti No encuentro la manera de seguir Solo en tus brazos yo puedo sentir Misión y nuevos brazos